Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un vídeo nuevo de terminados de despensa. Saben que estos vídeos los hago cada cierto tiempo. No tengo así como que cada mes, dos meses, no. Voy juntando algunos productos que voy terminando del hogar, de la despensa. Y ya después les platico en un vídeo así si me gustaron o no me gustaron, si se los recomiendo, si los volvería a comprar o no. Y pues bueno, espero que les guste el vídeo. Se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar que terminamos fue, bueno, estas dos leches. Este, las dos son light pero son de diferentes marcas. Este es de la leche Lala, que es esta que es de proteína, bueno, que tiene más proteína. Y bueno, sin lactosa y es light. Este, es la primera vez que la probamos y pues no sé, me gustó. Pero la verdad sí siento que deja un sabor un poquito diferente a esta. Que esta es también light pero es deslactosada. Este, y pues bueno, la ventaja de esta, algo así leí más o menos. Que por ejemplo, para nosotros los adultos, esta que tiene más proteína es la que es más conveniente para nosotros que una leche así, pues común, ¿verdad? Este, y pues bueno, esta me gusta pues por ser light y porque es deslactosada. Ambas me gustan pero yo creo que la que volvería a comprar es esta. Y esta la dudaría un poquito más porque sí siento que deja un saborcito un poquito diferente. No sé si sea realmente eso o solamente sea mi idea, ¿verdad? Pero bueno, o igual sería darle otra oportunidad para ver este, que tal está, si era yo o si, si está buena la leche, ¿verdad? Ustedes platíquenme si la han probado, si me la recomiendan o no, si también le notan un saborcito diferente. Y pues bueno, también terminamos este queso cottage, que es de la marca Lincoln. Está súper rico. Este me encanta para acompañarlo con la fruta, con, de preferencia con la papaya, es con la que más me gusta. Es un poquito de papaya, queso de este y un poquito de mermelada y queda súper, súper rico. O en un pan tostado, este se los recomiendo y pues claro que lo volvería a comprar. Mira, lo siguiente, pues bueno, va así todo revuelto. No crean que vamos a ir como que por comida o este aromatizantes y así. No, según como vaya agarrando es como les voy a ir mostrando, ¿eh? Lo siguiente es este aromatizante para el hogar, que es el de la marca Glade. Es de mis favoritos, ya he probado de otras marcas, pero siempre, siempre, siempre regreso al Glade. En diferentes aromas. En esta ocasión es este de Paraíso Azul, es súper rico, está bien fresco y me encanta. Este de Glade se los recomiendo bastante. También terminamos las ya tradicionales tostadas aquí en el canal, en esta sección, que son estas de la marca Sanísimo. Son tostadas horneadas y están súper ricos, se los recomiendo bastante. Está así la presentación de tostada normal. O también hay como otras que son como rectangulitos, como si fueran galletas, pero es igual la misma textura de las tostadas. O también hay totopos que va ideal si quieres hacerte unos chilaquiles. Sin culpa te los puedes comer. También pues terminé este aceite de la marca Grid Value y este es en aerosol. Me gustó, había probado anteriormente a este, el de otra marca, se me fue el nombre por completo. Pero este, bueno, me gustó bastante también. Sí se los recomiendo mucho. Este no huele a nada porque el otro que les digo que probaba me da un olor como alcohol. Este, y este no huele absolutamente a nada, no te le cambia el sabor a la comida, no se quema. Está muy muy bien y sale pues económico, es este de canola. Salieron sin querer estos dos juntos que son polvitos para preparar agua fresca. Es este Savi Fruit, este ya lo había probado y me gustó demasiado. Hay de, este es con sábila y hay de jamaica, de naranja y de limón. Y este que es de pura sábila, según eso, ¿verdad? Pero saben muy rico, la verdad que se los recomiendo bastante. Y bueno, otra cosa, aquí marca que es para dos litros, pero yo lo preparo en dos litros y medio y queda muy rico. Si lo haces en dos litros, así como te lo marca aquí, como siento yo en lo personal que queda el sabor muy muy concentrado, que hasta como que cala en la garganta. Igual este otro, que este es de la marca Clyde y este me súper súper encantó. Se los recomiendo bastante, en especial en este sabor que es de manzana, está bien bien rico. Y pues igual que este, este dice que es para un litro, pero yo lo preparé en litro y medio de agua y queda bien rico. Sabe como si estuvieras tomando jugo o jumex del que es clarificado o algo así se llama. Está bien rico, de verdad. Y pues bueno, este se los recomiendo y yo por supuesto que lo volvería a comprar. Prefiero más así como que hacer aguas frescas, pero por ejemplo para de esas veces que andas a las carreras y no alcanzaste a preparar un agua, esta es una buena opción. Y sobre de estos dos les recomiendo más el Clyde que el sabifruti, siento que está más rico. Miren acá tengo lo siguiente que les voy a mostrar, que son estas galletas que ya las habíamos probado en otra ocasión. Se llaman Healthy Fit y están súper ricas, son de nuez. Bueno, aquí trae algunos paquetes, déjenme ver cuántos trae. Ajá, trae ocho sobres de galleta con sabor a avena, chía y ciruela y ocho sobres de avena y nuez. Ambos están más ricos, ambos están muy ricos, pero en lo personal me gusta más el de ciruela. Están bien, bien ricas. Miren, por aquí está otro Glade también terminado, pero este es el aroma Hawaiian Breeze. Está también bien rico, todos son súper frescos. Algunos, bueno, todos son así como floral o frutal, pero todos están bien, bien ricos y sí dura pues bastantito tiempo el aroma en el ambiente. Y también sí, por ejemplo, no sé, a veces no sé si les pasa que cocinan algo con aceite o algo que huela mucho la casa y le roceas de esto y sí elimina ese aroma. Este, se los recomiendo bastante los Glade. También compré estos, pues este no me lo he terminado, ¿verdad? Porque pues duran bastante, pero les quería mostrar. Estos son unos guantes de látex, este, pero son de la marca esta de Bodega Urrera y la verdad que me gustaron bastante. Este, yo los compré en talla mediana y sí se sienten súper resistentes, este, me han gustado bastante. Según esto dice que resisten al cloro y a la sosa. Este, yo solamente pues los sutil me los pongo cuando lavo el baño y así y pues van súper, súper bien, me han gustado mucho y estaban a 15 pesos, están muy baratos. La verdad que sí se los recomiendo bastante. Lo siguiente fue esta, esta pastilla para el baño, es de la marca Pinol. Me gustan y no, ¿saben? Siento que sí huelen, pero como que las tengo que dejar colgadas afuera del tanque del agua o del baño para que de verdad huelan, porque si no, no huelen. Duran como un poquito más de una semana o un poquito más de dos semanas, pero este olor no me gusta tanto. Les recomiendo más la que traiga el empaque azul o el empaque morado, porque este rosita como que en lo personal no me agrada tanto. Lo siguiente terminado fue este pan para hot dog, que es de la marca Members Mark, que es de la marca del SANS. Están súper, súper ricos. Este, no le piden nada a los de Bimbo, de verdad que yo creo que entre Bimbo y este de Members me voy por este. Están muy suavecitos, este, cuando los calientas en el horno, por ejemplo, yo los caliento en el horno, no se hacen duros después. Y lo siguiente terminado fueron dos cremas para café, que son de la marca Delight. Este es de sabor Caramel Macchiato y este es de vainilla francesa. Entre los dos me gustó más el de Caramel Macchiato, está muchísimo más rico. Y este de vainilla francesa, como que de repente, no sé si era mi idea o no sé, pero me deja un sabor como aceite. Este, está rico, sí está rico, pero eso de que me deja así ese saborcito como aceite, como que no me agradaba tanto. Por eso me gustó más este de vainilla, de Caramel Macchiato. Pero pues en lo personal, los dos se los recomiendo bastante, están muy buenos. Solo este que de repente era así o será que yo soy muy, siempre le estoy buscando como huele a esto, sabe a esto y así, ¿verdad? También puede ser eso, pero están muy, muy ricos. Y lo siguiente, pues bueno, fue este paquete de papel higiénico, que es de la marca Pétalo Ultra Care. Sale súper bueno, está, pues bueno, o sea, absorbe muy bien, no se rompe tan fácil, tiene como que el grosor perfecto, siento yo, no suelta pelusa, no está tan caro. A veces como que sí se pasan y le suben un poquito el precio, pero por lo general está pues a muy buen precio, ¿verdad? Y bueno, es este que tiene 40 rollos. Y ya para terminar casi, pues ya solamente nos faltan 4 cositas. Y bueno, una de ellas es este jabón para los trastes, que es de la marca Acción, que es mi favorito. Este, me gusta mucho el aroma que tiene, me gusta que deja espuma, bueno, que hace muy buena espuma. Este, siento que dura bastante porque no necesito utilizar tanto, tanto, no sé, me gusta mucho. Ya intenté utilizar otro y no, no me gustó. Por ejemplo, fue el salvo, el otro que utilicé, pero no, se me olvidó guardar el botecito y lo tiré. Este, lo probé solamente para, pues para sacarme de la idea, ¿verdad? De que este era el bueno y, pues bueno, el salvo a comparación de este, sentía yo que, por ejemplo, si dejaba un poco de jabón preparado en la noche, por así decirlo, aunque le saque la esponja y todo, este, al día siguiente, cuando lo volví a utilizar, sentía que olía raro, olía feo, pues. Y este no. Dejo mi botecito con agua y jabón preparado, le saco la esponja y al día siguiente lo utilizo y sigue oliendo muy rico, como fresco. A mí me da el olor como a toronja, aunque según esto es de limón. Este, la verdad, les recomiendo más este y sobre todo el verde, porque hay acción de otros aromas y como que no me agradan tanto. El verde, este es el, como el tradicional, pues, es el que yo en lo personal les recomiendo, porque, bueno, es el que a mí me ha servido mucho y me gusta más que los demás. Otros dos productos terminados, que ya son así como que, pues tradición también aquí en el canal, este, y aquí en la casa, que son de mis favoritos, pues son este jabón para la ropa, que es de la marca Persil, está súper, súper bueno, me encanta el aroma, me encanta como deja la ropa. La ropa blanca, siento que sí la sigue dejando blanca, no te la amarillentan o nada. Y la ropa de color, no te le cambia el color, no, como que lo cuida. Y aparte, pues, huele delicioso este, vean. El que es el del envase gris, es el que más me gusta. Pero, pues, bueno, lo terminé y compré en esta ocasión otro. Ya que me lo termine, pues, ya les estaré platicando qué tal me fue, ¿verdad? Y, pues, bueno, este, que es el quitamanchas, que también ya es uno de los tradicionales aquí en el canal y en mi casa, este, que como ya les he dicho un montón de veces, que es como tipo Vanish. Y, pues, me ha gustado bastante, este, no sé, a ver hasta cuándo lo seguiré utilizando, hasta que me enfaje o descubra o ustedes me platiquen o me recomienden alguno que sea más bueno, que no sea el Vanish, que ustedes hayan probado. A ver, pues, qué tal, ¿verdad? Para probar otras cosas. Y, por último, pues, es este suavizante de telas que es de la marca también Mempersmark, que es de ahí del Sam's. Está muy, muy bien. Huele muy parecido al suavitel. Este, y también el aroma en la ropa dura por bastante tiempo. Este, la ropa también la deja como suavecita. Este, por ejemplo, los cobertores, las cositas así como de felpita, los suéteres, y todo eso, a pijamas, te los deja también como acolchonaditos, muy, muy rico. La verdad que se los recomiendo. Es más económico que el suavitel, pero también tiene muy buena calidad. Este, pues, lo terminé y volví a comprarlo. Este, yo creo que también, pues, lo volvería a comprar, ¿verdad? Porque está muy, muy bueno. Creí que ya habíamos terminado con todas las cosas, pero no, todavía me hacía falta una más. Ahora sí, ya esta es la última. Que fue esta de huevo. Por lo general, siempre compro el huevo de la marca San Juan. Ese es el que siempre me había gustado. Este, y se los recomendaba yo mucho porque les platicaba que a veces los de la tienda salen malos, o que traen dos yemas, o trae la yema súper grande. Infiliad de cosas, ¿no? De ponerle. Este, y pues bueno. En esta ocasión, no encontré del de la marca San Juan. Y me traje este de la marca Guadalupe. Y también me salió súper, súper bueno. Creo que me gustó un poquito más, bueno, no, creo que me gustó más que el de San Juan. Porque, pues, para empezar, están del mismo tamaño, pero no sé a qué se deba. Que, por ejemplo, cuando lo cocinas, este, si lo haces así estrellado, como que queda más grueso, como más esponjocito, igual si lo haces batido, el huevo también como que esponja más. Este, pues bueno, de sabor es el mismo. Este, ninguno me salió con doble yema, ninguno me salió en mal estado. También, pues bueno, yo creo que sí lo volvería a comprar. Este, para ver si esta vez fue suerte, o en realidad sí es muy, muy buena calidad este huevo, ¿verdad? Que creo que es este, el que venden en las tiendas, pero no sé a qué se deba que aquí está mejor que el que venden en la tienda, ¿verdad? A lo mejor, yo pienso que los han de seleccionar el que va como para supermercado y el que va como para venta a granel, ¿no? Pues para dar más calidad y a lo mejor darlo a unos pesitos más caros. Yo pienso que puede ser eso, ¿verdad? Pero, pues bueno, este también se los recomiendo bastante. Y, pues bueno, ahora sí, estos fueron ya todos los productos. Este, espero que les haya gustado y servido este video. Ya saben que en los comentarios me pueden dejar que ustedes han utilizado de aquí de lo que yo les mostré. O si nada han probado, que les gusta, que no les gusta. O si ustedes me recomiendan otro producto en lugar de los que yo les mostré aquí, ¿verdad? Y, pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de revisar la cajita de información, que ahí siempre les dejo más videos. Y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. No se olviden de activar las campanitas de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y suscribirse si es que aún no están suscritos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.